¡Qué bendición ser de esta tierra por salir del sol por esa grande y linda cordillera! Ven y sé parte de la visión de Honduras 2020, sábado 2 de julio a partir de las 10 de la mañana en el Centro Interactivo de Enseñanza Chiminique, donde podrás conocer en detalle las iniciativas de desarrollo económico y generación de empleo del programa. Disfrutar de visitas guiadas por las diferentes galerías, presenciar foros y presentaciones, y conversar con los principales actores de Honduras 2020. Open Day, Honduras 2020.